¿Cuál es el resultado de Lima? Mi gran amigo Rafael Castillo, que fue contra el que perdí en Lima, hoy no puedo estar presente, pero sabemos que él es un buen competidor. Yo soy fiel creyente de que todo el equipo de Taekwondo mexicano hemos estado tanto con derrotas como victorias, hemos aprendido de mucho, hemos entrenado, a pesar de que a veces las circunstancias de las cosas puedan estar en contra, siempre vamos hacia adelante y con el sueño bien agarrado que son los Juegos Olímpicos de París 2024. ¡Suscríbete al canal!